Música Durante la primera subasta de ganaderos de Ceres en Quimilí, dialogamos con el diputado provincial santiagueño Ernesto Massoud, que nos comentó temas referidos a su gestión, y también hablamos de ganadería, que es su actividad productiva. La verdad que, bueno, tenemos dos cuestiones fundamentales. Un Estado muy importante, el apoyo del gobierno de la provincia en todos estos años al desarrollo del campo, como una política de Estado. Un apoyo incondicional, por supuesto que muchas veces se han tenido algunos tropiezos, pero lo fundamental es seguir hacia adelante. Incluso con los convenios que se firmaron, que lo envió el gobierno en la provincia, con la Universidad Nacional y con distintas otras universidades privadas para el desarrollo de distintas tareas, adquirir conocimientos que son aplicables al campo. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, yo soy hijo y nieto de casi los primeros habitantes de Quimilí. Mi padre es Massoud, uno de los primeros farmacéuticos, y mi madre, Raquel Zarife Gelid, también de los primeros habitantes. He tenido un primo mío que fue ministro de producción en los comienzos del gobierno del doctor Gerardo Zamora. La verdad que fue una participación destacada. Yo soy un militante del partido político antiguo, lo puedo decir, supongo que es la Unión Cívica Radical, y actualmente del Frente Cívico, represento como diputado provincial al departamento Moreno, que es uno de los departamentos más grandes de la provincia, donde tenemos prácticamente el potencial es agrícola o ganadero. Como político, siento constantemente la esperanza de tener nuevas empresas que puedan invertir aquí en mi ciudad para el desarrollo, para el desarrollo de ellos, por supuesto, que les vaya muy bien, y que a la gente de nuestra localidad también que les vaya muy bien, y es un desarrollo y un potencial grandísimo. Y para esta empresa en particular, quiero agradecerle como quimilense, porque en tiempos tan difíciles, y sobre todo este tiempo, donde nosotros estamos al frente de distintos problemas económicos, pero también tenemos un problema grave, que es el problema hídrico, donde tenemos que buscar algún amparo para toda esta gente, la cual ha invertido fortuna, y bueno, las inclemencias del tiempo no le permiten que pueda desarrollarse. Volviendo al tema, esta empresa Santa Fecina, que ha venido a invertir en Quimilense... Ganaderos de Ceres, ¿no? Exactamente. Ganaderos de Ceres, es muy importante. Les agradezco todo corazón como pueblerino, y porque aportan muchísimo al desarrollo, y seguramente van a ser el espejo para otras empresas, para que puedan venir a instalarse aquí en nuestra ciudad, puedan venir a invertir, y bueno, es la esperanza nuestra. Además de funcionario público, sabemos también que es productor agropecuario. Bueno, en estos momentos, con mi hermano Alfredo, hemos invertido, estamos separando y preparando un campo, y seguimos con la explotación ganadera que tenían mis padres, mis tíos aquí en la zona. Y también tenemos en una empresa que hemos desarrollado, que es una acción, aquí a la entrada de Quimilí, en nuestra ciudad, espero y esperemos que nos vaya bien a todos. Yo creo y estoy seguro que el campo es la fábrica generadora de dinero de todo nuestro interior. El país se moviliza con el campo. Si al campo le va bien, al país le va bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!